Y como dijo Vargas, no te rajes Jalisco Negrita de mis pesares, ojos de papel volando Negrita de mis pesares, ojos de papel volando A todos diles que sí, pero no le digas cuando así me dijiste a mí Por eso vivo operando Guadalajara, Guadalajara Guadalajara, Guadalajara Tienes el alma de provinciana, huelesa limpia, rosa temprana La verdejana, trecea del río, son mil palomas Guadalajara Guadalajara